36 edición del Festival de Cine del Alfaz del Pi, del 5 al 14 de julio está preciosa, costera y turística. La localidad de Alicantina acoge una de las citas más importantes del verano para los amantes del séptimo arte. El Festival Alfazino nació de la mano de su primer director, el realizador de cine a parte local de Alfaz, Juan Luis Iborra, para pasar el testigo actualmente en la dirección al presentador de radio y televisión, Luis Larrodera. La consellera de Turismo, Nuria Montes, ha oficializado con su presencia la presentación a la prensa y se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento del Alfaz, la Consellería de Turismo y la Ciudad de la Luz. Edición número 36 del Festival de Cine del Alfaz del Pi. Del 5 al 14 de julio esta localidad alicantina ofrece actividades para todos los públicos con el cine como nexo de unión, conciertos, exposiciones, talleres y, por supuesto, una completa programación cinematográfica con el atractivo de la participación de 27 cortometrajes a concurso, extraídos de entre los más de mil que se han presentado al Festival 2024. Al Alfaz del Pino le faltan atractivos turísticos en cualquier época del año, pero es en verano cuando, gracias al cine, la proyección nacional e internacional de la localidad adquiere mucho más brillo. El evento de mayor promoción turística del municipio, municipio que apostó por la cultura, que apostó por los festivales, que hoy tenemos 12 festivales, pero que nadie pone en duda que el festival más importante, además del más longevo, es el Festival de Cine. De ahí que queramos abrir líneas de colaboración, en este caso con Ciudad de la Luz, con la Consellería de Turismo, lo cual la presencia de Nuria nos facilita mucho esta colaboración. Su etapa anterior en Osbe, su colaboración con el Ayuntamiento de Alfaz del Pino y en el ámbito de turismo nos lo ha facilitado. Por eso la importancia de firmar el acuerdo de intenciones con Ciudad de la Luz y, por supuesto, de aprovechar esas magníficas instalaciones y nuestra presencia aquí. Esta tarde es el pistoletazo de salida ya de esta edición del Festival de Cine. Empezamos con la inauguración de cuatro exposiciones, esta misma tarde en Alfaz del Pino, desde el Cine Roma, el Xa a Balconades y la Casa de Cultura. Pero la verdad es que, como ha dicho el alcalde, este festival es un festival que tiene 36 años de historia y no sé si ustedes conocen el inicio del festival. Este festival empieza porque un grupo de amigos, junto con el alcalde, Toni, en aquel momento a la cabeza y Juan Luis Iborra, de Alfaz del Pino, director y guionista que ustedes conocen, pues deciden montar un festival. Un festival en un municipio de Costa, pequeño, de prácticamente un poco más de 7.000 habitantes, pero que querían posicionarlo, posicionarlo turísticamente y posicionarlo también en el ámbito cinematográfico. La rueda de prensa a los medios de comunicación para presentar el festival ha servido de marco para la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento del Alfaz del Pino, la Consellería de Turismo y la Ciudad de la Luz de Alicante. Desde luego que esta promoción turística en la que nosotros colaboramos, no solamente desde SPTD, que es una de las sociedades que forma parte de esta consellería, sino también a través del propio área de turismo, es esta simbiosis perfecta. Y desde luego lo hemos querido plasmar en este convenio y además también en la aportación económica que hacemos desde Turismo Comunidad Valenciana al Ayuntamiento de Alfaz del Pino. Este año 24 tiene una línea nominativa de 40.000 euros que están destinados a parte de los gastos del Festival de Cine y al Congreso de Banderas Azules, que también tendrá lugar en el mes de octubre. Esta localidad alicantina, una de las más ricas en multicultural y residentes extranjeros entre los que cabe destacar su colonia noruega, ofrece el acicate añadido durante el festival de la proyección de películas en versión original. La gala inaugural del sábado rendirá homenaje con los premios Faros de Plata a los actores Malena Alterio, Luis Zaera y Vladimir Cruz.